Música Te puedes imaginar, doblemente contento por esta doble nominación, mejor película documental y cine y valores. Estoy feliz, he venido corriendo, aquí estaba mi equipo en la lectura por si teníamos suerte y en cuanto me han mandado un mensajito he venido a darles un abrazo y a celebrarlo. Estoy muy contento, todavía no he podido llamar a la tata porque estoy atendiendo a los medios, pero qué maravilla, estoy feliz. Lo bonito y especial de mi tata es que ella lo recibe todo con muchísima normalidad. Ella minimiza las cosas y no le da demasiado importancia a otras que nosotros le damos. Ella, con que la llame y me vea a mí contento, va a estar feliz. Que además se va a poner contenta porque tenemos dos nominaciones en los primeros. ¿Por qué? También. Pero para ella las cosas importantes de la vida son otras cosas. De hecho, de eso trata el documental y se aprende mucho de ella. En cualquier caso, lo vamos a celebrar. Ahora mismo voy a ir a darle un beso, se lo voy a explicar todo y va a estar súper contenta. Me hace especial ilusión la doble nominación porque, aparte de Mejor Película Documental, que es un regalazo, realmente lo que transmite el documental es muy importante en cuanto a los valores y que los productores lo hayan reconocido, para mí es muy, muy importante. Porque no trata la película de simplemente la relación que yo tengo con mi tata o que se ha hecho popular a través de la cuarentena y que ha cruzado el charco a través de sus redes sociales. Hay un mensaje mucho más profundo que habla de las personas mayores, del cuidado, de la soledad. También habla de la muerte, habla de la terapia y que esto se le dé también un altavoz. Para mí, como director en esta primera película, es muy, muy, muy importante. Formalicé a mi productora para producir este documental, Paciencia Films. Hay que tener mucha paciencia con esto y me encantaría poder seguir desarrollando proyectos y volver a dirigir. Tengo muchas ideas en la cabeza y algunas ya sobre papel. Pero ahora estoy centrado en esto y en continuar mi carrera como actor que por suerte tengo mucho trabajo.